Mancon 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 Haciendo cosillas gustosas Haciendo cositas Dos, cuatro, seis, siete, ocho tiparracos He oído Primeret Si, viene ocho tiparracos a la zona de inicio Thank you A ver, que no tengo puesto el soundlock, tío Me quedo sordo Bueno Tengo lag Tío ¿A cuánto FPS vas? ¿Que qué? ¿A cuánto FPS vas? Eh, lo tengo quitado ahora mismo eso Pero suelo ir a 120 casi siempre, todo el rato Por mi zona, tío, o no Yo ¿Eso es a ti? Sí, yo a un tipo allí, le he pegado dos tiros De la mierda esta Se ha reído, ¿no? Por aquí, tío, por suerte no Ha llovido bastante pero todo controlado ¿Voy para allá de Cazú? Sí, sí, estoy por ahí No tengo... Mira, estoy de la putada Eh, una miret, tío Una puta mira, tío Tengo, 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 ya Por cuatro Vale, subo para el tejado, eh Voy a ir también Parker, gracias por el follow Bienvenido Un momento, chicos Estaban para la partida, estoy un poco empanado No Ves algo a Cazurriento Sí, estoy subiendo al techo Que soy idiota, me caigo Hola Hombre Robador Robador primero de España Pipoque Pipoque, el robador En amarillo ya he visto peña que le dispare Pero guay Tengo un tío aquí En amarrajo, en naranja Lo voy a dar, ¿eh? Joder, muy low ¿Lo has matado? En la esquina de rojo Sí, tío, aquí ya te digo Yo veo que flipas Pero nada, no ha pasado Yo veo también más como hace el interior, ¿sabes? Pero de Valencia es muy a saco, tío En esta esquina de aquí Se ha ido para el fondo, creo Se ha ido hacia allí Y la peña que yo tenía aquí debajo, tío, hace rato Keep fucking ¿Ve para atrás? No veo nada, tío No, ve, 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 ve Esto no, vamos a ir para allá si quieres, tío El enfoque Sí, vamos Y así lo que sea puede entrar Me lo han tumbado a uno Me lo han tumbado por aquí ¿La esquina? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no estás? Uy, me ha tragado ¿Qué la de? Sí, sí, esto está A ver, tú Tío, es que como super incómodo, tío No sé Tengo que coger mi postura ¿No quedan ahí de más? No creo, ¿no? Ya llevo cinco mets No veo, no veo muy bien, tío Tengo que cerrar las ventanas Y poke No lo veo, ¿eh? Era por Colina, ¿no? Sí Colina era el árbitro ese, ¿no? De fútbol Ese está allá arriba Haciendo, vamos El ratatouille Vámonos para otro lado Así que espiamos un coche Y nos piramos Va, sí, mejor Fuimos aquí Estoy un poco empanado Frases sin fecha de caducidad Tío, no sé No sé, estoy Te he dado unos tantos Yarrar unos, tío Fawcett, tío ¿Qué coño hace? Un poco escudo Y la gente fuma porro Peña táctica, tío Espera un momento Un momento Voy a cerrar la ventana Tengo más olum Debe una mierda Vale Seguindo por coche A la buena A la buena oscuridad gaming 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 Esquivir A ver, se me ve todo Dark and Darker, ¿no? Ahora luego lo arreglo ¿Cómo te has ido, pisa? Dios, esto ya Por un coche En Cincinnati Tengo la fragoneta del papa Bien De los malacatones Oye, molaría que los tordos Se pudiesen desplegar, tío Los tordos Y de malacatones Meterte atrás Desplegar los tordos Y campear Joder, tú que rata, ¿no? De verganza, tío Papá piquillo ¿Te acuerdas de la vía papá piquillo? Tú eras muy pequeño igual Hostia La película de papá piquillo Déjame pillar ese Sí, sí Vamos a pillar esa ¿De qué iba esa cosa? De chiquito la calzada, tío Es como que hace de gitano ¿Coche? Espérate Tengo metido en los cascos ¡Coche, coche, coche! ¡Te viene un coche! ¡Me disparan! ¡Azurrito! Me vuelvo al sitio este ¡Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo! ¡Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo! Reventado, eh, creo ¿Han parado algo? Sí ¿Aquí en roca? Vale, vale, le veo Uno en roca y el otro no sé dónde está El otro sigue para aquí, para atrás conmigo Uno en el coche ¡Guau! ¡Cómo me han puesto! He muerto, tío ¡No! ¡Voy, qué monstruo te me ha pegado! Vale, tumba este Muertos ¡Otro coche al otro lado del puente! ¡Viene! ¡Toma uno! ¡Hostia, me la pegó, tío! ¡Conmutan, loco! ¡Vete, Parumo! ¡Va, me pilla! ¿Cómo puede ser tan asqueroso, tío? ¡Ve! ¡Ve! Tío ¡La peña, tío! ¡Qué juega! De hecho, nivel 32 bronce, tío Me ha volado la cabeza con la muta Pero que me la ha volado, ¿eh? Y voló Y voló Y me hizo volar Está aquí para que el... El tío de manquete Te resististe a ir a... Por la que salía en un momento en el pontet, ¿no? ¡Joder, joder! Aníbal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Y voló Y voló de él Y luego el otro Es que a ver quién se le arrima Y va con la de 100, ¿sabes? El hijo de su mamá Ya Al final pagaban justo por pecadores, cazo ¿Qué vas a hacer? Directillo, ¿no? Guay, tío Ni de coña me da chance la coger ahí, ¿no? O sea... Mmm... No, tío Ni de flyskers Pues pídate zona Y caigo para ver Oye Tío Está por dos Vale, ya estoy Voy para allá Pues... Intenta caer si quieres en army base Que la bien ha pasado... Bueno, igual hay peña, ¿eh, tío? Bueno, a esta altura del círculo ya Ve tirando si quieres aquí Caigo ahí Aunque sea para coger algo Vale No, a esta altura del círculo no tiene male, pero... No, a esta altura no tiene male, pero... Tenta top-leina... Cuidado a ver si va a haber peña aquí ahora... Ya... Ya... No has caído todavía, ¿no, tú? Estoy en ello ya Parece clean Gente de mi hangar, ¿tienes un AK aquí? Estoy yendo Calegos, minas... Minas, piñas Volando voy Volando, vengo, vengo Por el camino Me entretengo Coches ahí Drop aquí Aquí con peña ¿Cómo está la vaina por aquí? La vaina está muy potente Diablo No me gusta dónde va a cerrar, ¿eh? Diablo Ya Podemos pillar estas casetillas ya, ¿eh? 25 segundos Diablo Diablo Por cuatro aquí Estoy cogiendo cositas Estoy yendo Aquí estoy Toma Le dejo aquí la por cuatro Piñita Esto y esto Esto y esto Esto y esto Con esto ¿Cómo tienes aquí? Aquí tienes más cosas Esto y esto Un AUG, tío Sartén Voy a por este coche Píllate tú el que he dejado yo ahí, ¿vale? Vale Voy tirando, ¿vale, Kazoo? Estoy bien, vaya Yo pillaría naranja, tío, igual ¿Dónde dejaste el coche? En el muro de fuera Por aquí Sí, venga ¿Qué vas a hacer, Aníbalo? ¿Y vas a prender el fútbol? Una buena forjita, ¿o qué? ¿Cómo vas de kit? Cuatro Estamos peña aquí a mi izquierda A mi altura ahora mismo Seguimos rotando, ¿eh? Seguimos rotando Sí Zona delante mío Atrás, tío Estoy sin kit Toma, te dejo aquí ¿Cuál es la mía? Estas detrás Están aquí delante Que se están matando, tío Tengo uno aquí a mi marca Eh... ¿Es el tío? Toma, toma Te dejo los que se aquí Pígalos, pígalos Lo pillo ¿Muerto? ¿Muerto? Otra de la parte Este no sé quién coño es Tienes aquí cosas Son buenos tuyos, ¿verdad? Pumos detrás No, 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 no En 2,85 Detrás de la roca, tío Vámonos, te transformas, ¿no? He tirado piña al humo, pero nada Podríamos volver a los carros Y pirarnos Sí Bueno, ya, vámonos Le veo Aquí De naranja, justo Está un tiro, tío No, no lo veo Vámonos Pío el coche, ¿eh? Vale Tío, quiero matarlo Tío, quiero matarlo Dale Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, Teo Para aquí, ¿vale? Vale Entra atrás Aquí ¿Muertos? ¿Buena? Bueno, que falla Un tipo aquí En esta roca He tumbado uno Me meto una de zona, ¿vale? El otro por derecha La roca de derecha La misma roca, pero en derecha Sí ¿Me abro? Me he tirado una zona buena, ¿eh? Voy Buena Tío, los de atrás Que hemos tumbado Se están pegando con peña No sé dónde coño estarán ¿Coche? ¿Dónde viene ese coche? Por aquí ha parado, creo Aquí tienes kit Si quieres Llevo cinco Te puedo dar No, no, no Tengo ya seis ¿Cómo estamos de zona? Uf Como el culo Me voy a pillar unas balitas El tipo que queda atrás Ese yo creo que ha murido, ¿no? En por sí ¿Qué tipo de atrás? El con el que no pega Tío, que hay una MG aquí, chaval Guido No tiene reparador, ¿verdad? No ¿Qué coño es esto? Hay que irse tú Papasote Vámonos A patica Mira, tenemos coche aquí, ¿eh? ¿Qué coche quieres? Aquí, aquí tenemos coche Bueno, ¿podemos ir a patica o qué? Sí, la zona que hay ya Vamos, aparte ha entrado por aquí Sí, ahí me parece guay Joder, tío Voy a poner gotas en los ojos Y un poco ojo se coman Nos quedan doce, tío Llevo humos Dos piñas Vente, vente Vamos para la izquierda Dos piñas llevo ya La estructura está metálica ¿Eh? ¿Un coche aquí? ¿Dónde? ¿Me marca naranja? Vale La estructura esta no me desagrada, tío Bueno, la amarilla nos puede empiar a altura Sí, por eso yo elegiría más amarillo Bueno, ya que estamos en zona Vamos, si quieres Eh, delante, delante, delante Igual tiene que revivir ¿Dónde está? En el árbol, ¿no? ¿Arbol? Cuidado, meto piña Meto piña, ¿eh? Meto piña Buena Tienen revivir Tienen revivir Una mota aquí ¿Me marca? Naranja Vale Eh, cuidado, cuidado Peña mirándonos ¿Dónde lo puedo marcar? Por aquí Vale Lo veo Ah Lleva dos mochas ¿Cómo no cae? Me lo como, ¿eh? Me lo como No, yo iría para zona, cazú, ¿eh? Falta seis, tío Hay que entrar ya ¿Sí? Lo que quiera, no sé Yo lo veo un poco risky, ¿eh? Igual tenemos que cerrarles Sí, pero les podemos cerrar en la zona Bueno, va Vamos Mierda, tío ¿Qué me has puesto delante? Sí, no pasaba ¿Dónde me disparaba? ¿Es que era de abajo o de dónde? Me disparaba silenciado, ¿eh? Entramos Te da tiempo, ¿eh? Esto era rápida Incluso recto, ¿eh? Diría yo, igual Es que nos han disparado desde el amarillo, ¿eh? Mierda Piña ¿De zona? Tumbao Corre, corre, corre Ese le mata a la zona Lo ha hecho aquí Voy sin chaleco, ¿eh? No Cuando llegue a la zona Si no, me muere Va a caer un crit delante, tío Veo gente Mi marca En el árbol Vale Te cargó el bicho, ¿eh? Aquí tienes una caja del 3 en mi puta cara Igual la puedes pillar Voy a ver, voy a ver Un segundo Nada, C4 Aquí, aquí Te puedo tirar un humo, si quieres No, ahí desnivel Estoy bien Tenemos más o menos buena zona con las cajas, ¿eh? ¿Están echando humos, eh? ¿Aquí? Sí Ah, ese tú No, yo no he sido Yo me quedo aquí de momento zoneando un poco Vale ¿Tú me ves, no? ¿De ahí? Sí No mucho, pero te veo Está por aquí, amarillo Vale En naranja, perdón He llevado dos tabs Un tío, un guile Me disparan a mí Voy para allá, ¿eh? Lo veo El de naranja El guile Robo, robo kill Bajo, bajo, bajo Vienen comiendo zona fuerte, ¿eh? Cubrió Nos quedan dos Están en las casetitas, creo ¿Salen? Queda el del muro, aquí Te meto flash, ¿eh? Buena, cazurrito Joder Jijis Jijis Pero bueno Ahora pues llega Loli y ya está Se acabó Un lolo Un lolo Menudo carrito, ¿no? Shhh All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag And all my bitches Y Y Y Y Y Y Y